Esta es una foto de mi aldea A principios de este siglo Este siglo que marea Es una mañana en el barrio Una esquina en mi retina Es tan solo un comentario Cruzando la calle Ella ni ve Se mueve con el aire Sola ríe Está embarazada Y está mejor Si está cargada Más allá en la esquina Toma café Julio Bolondrina Se tiene fe De que hoy lo lleven A trabajar Un par de horas Y que le paguen Ahí va la policía Va a marcha atrás Se ahuyentan las palomas Se acabó la paz Yo sigo caminando Destierro Lloran las veredas Foto Esta es una foto De mi aldea A principios de este siglo Este siglo que marea Es una mañana En el barrio Una esquina en mi retina Es tan solo un comentario Suena en la mañana Una vieja va Ella mira el panorama La basura Digan lo que digan Va a revolver Buscando latas Buscando plata Él se levanta bien temprano Antes del sol Prepara sus cacharros Y su motor Va a cruzar el barrio Vendiendo jugo Y limonada No gana nada Esta es una foto De mi aldea A principios de este siglo Este siglo que marea Es una mañana En el barrio Una esquina en mi retina Es tan solo un comentario Es tan solo un comentario Esta es una foto De mi aldea A principios de este siglo Este siglo que marea Es una mañana En el barrio Una esquina en mi retina Es tan solo un comentario A multiples de este Mi aldea Es tan solo un comentario Es tan solo un comentario Es tan solo un comentario Ant fears曾 is初本当 have Artists Gracias por ver el video.